El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la cartilla moral a miles de adultos mayores este domingo el Valle de Chalco, durante la primera entrega de tarjetas del programa Pensión para el Bienestar. La cartilla moral fue escrita por Alfonso Reyes en 1944, a solicitud de Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública. AMLO recibirá propuestas ciudadanas para crear la Constitución Moral. El libro habla de preceptos morales que tiene que ver con el amor a la naturaleza, a la patria, a la familia y al prójimo, dijo López Obrador. Afirmó que con la cartilla moral se busca fortalecer los valores, esto nos va a llevar a una sociedad mejor, acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, y la secretaria de Bienestar. María Luisa Albores López Obrador también pidió el apoyo de este sector de la población para que de manera voluntaria platiquen con su familia sobre la cartilla. Porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, no sólo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma y para eso esta cartilla que les voy a hacer. Llegar a los adultos mayores, subrayó, esfuerzo al que aceptó sumarse la beneficiaria entrevistada por Notimex, Reina Sánchez Gutiérrez, para contribuir. En su lectura con sus familiares y que juntos se compenutren con los puntos expresados en dicha edición, me parece que... Está muy bien, porque muchas personas han perdido los valores o los hemos perdido, porque a lo mejor yo también. Espero leerla y pues que se me quede en la mente algo para poner en práctica, comentó, con información de Notimex. Política Política Política. Política Política.